Hola, ¿cómo le va? ¿Cómo le va todo? ¿Lo suyo bien? Bien, todo bien. Bueno, ya que está, le voy a contar a usted y a usted también que está en su casa, le va a pasar a contar algunas de las novedades que hay cinematográficas. Cuando nos metemos en realidad en el mundo de qué nos dejó Crepúsculo, bueno, Crepúsculo en realidad, la saga de los vampiros, lo que nos dejó un público adolescente, juvenil, ansioso de películas. Sediento de películas y de películas de ese tipo. Por eso los Juegos del Hambre, estrenado el año pasado y que tuvo muy buena recaudación, se convierte en una trilogía. Trilogía que a fin de año vamos a conocer la segunda parte, pero que ya el primer tráiler, mejor dicho, de la segunda parte, se estrenó esta semana y lo empezamos a compartir. Segundo tráiler de Los Juegos del Hambre en Llamas. Esto es lo primero que se está viendo a nivel mundial de una de las grandes superproducciones de Hollywood. Una película que tiene a la ganadora del Oscar, el Oscar lo ganan las actrices consagradas y demás. No, los jóvenes también. Bien, Jennifer Lawrence que se mete nuevamente en este papel en una película supertaquillera. Jennifer Lawrence que tiene la particularidad de jugar con esa cuestión de tener papeles muy jugados y guionados y de repente caer en una X-Men o llegar a los Juegos del Hambre. Acá tenemos la segunda parte de una película que para mí, la primera me pareció muy interesante, muy bien llevada. Hay que ver cómo continúa la historia. con Josh Hutcherson, con Elizabeth Banks, con Liam Hemgur. También aparece ahí dentro del guión uno de los grandes actores como Woody Harrelson, uno de los mejores locos que he visto en mi vida. Y, por otro lado, el gran Philip Hoffman que también dio una participación dentro de esta película y que nos va a dar pie a lo que va a ser la tercera y última ya para no mediados ni finales del 2014, sino para mediados del 2015 se va a cerrar la trilogía de los Juegos del Hambre. Recordamos que lo que cuenta es la historia de una chica que pertenece a un distrito en un futuro bastante lejano y en la cual tiene que sobrevivir a un juego. El juego es de muerte en realidad. Es como una especie de reality show mortal. Es un reality show mortal el cual es seguido por todas esas comunidades que quedan en ese futuro totalmente lejano. Y la muchachita es la del lado luminoso de la vida, ¿no? Que vimos hace poquito en los presentes. Exacto. Y además de todo eso, muy bien, buena memoria. Aparte de eso, ganadora del Oscar también por esa película. Se hubiera recibido y se cayó en la escalera de los Oscars. Es la que se cayó ahí. Vamos a acordar toda la vida que es la que se cayó en la escalera. Es la que se cayó en la escalera, exacto. Volvemos a piso porque no solamente eso, sino que próximamente, ya falta muy poco para la tercera parte de Iron Man, esta semana salieron los rumores de que sería la última película individual de Iron Man que haría el señor Robert Downey Jr., quien se consagró y también consagró a la Marvel. La Marvel tiene una particularidad. Es la primera empresa que se dedica netamente al mundo del cine sin tener una productora. Bien, siempre se utilizaban los estudios que compraban los derechos. Marvel dijo, no, yo no voy a vender mis derechos, yo voy a hacer mis propias películas de superhéroes y le está yendo muy bien. Iron Man se estrena dentro de un par de semanas. Y claro, los trailers ya vienen un poco más jugados, mucho más rápidos y preparados para televisión. Por ende, vas a tener el último trailer de Iron Man estrenado ayer, hoy, en la pantalla de Canal 10. Disfrutalo, dale. ¡JORDIY! ¡NOTHING! Can save you. ¡Tiene 2x! ¡Se da ahora! Grisel PG-13 en theaters and imax 3d. ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡x!!!